En reunión con el Secretario de Educación en México, Alonso Luján Biorrazabal, el gobernador Guillermo Padrés acordó revisar a detalle los distintos fondos asignados a la SEC en Sonora para gestionar recursos adicionales al Programa de Transformación Educativa actualmente en marcha en entidad. Entrevistado a su salida de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, el mandatario sonorense se mostró confiado y optimista de que podrá conseguir recursos adicionales para cumplir los objetivos planteados en este ambicioso programa, donde ya se destaca la desaparición de cuotas escolares, así como la entrega de uniformes escolares gratuitos. Bueno, el más importante para Sonora, la transformación educativa, dándole seguimiento a los planteamientos, las necesidades del Estado en infraestructura, en los recursos de los diferentes fondos de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional y cómo los vamos a llevar a la Secretaría de Educación y Cultura en el Estado de Sonora. Maestro Jorge Luis Ibarra y sus servidores, estuvimos por un lapso alrededor de una hora con el secretario y su equipo de trabajo, revisando paso por paso y la idea es conseguir pues el apoyo adicional que necesitamos para poderla concretar con éxito. Tenemos el apoyo del presidente Calderón, tenemos el apoyo del secretario, está trabajando muy bien el maestro Jorge Luis Ibarra Mendibil en el Estado, junto en una alianza con la sociedad, los maestros, de modo que vamos muy bien, vamos muy bien, paso con paso vamos a ir consiguiendo los recursos que necesitamos para estar a la vanguardia en Sonora. Música Música